Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo hay alarma en la ciudad condal por el futuro de Pedri. Por fin una gran noticia sobre Ansu Fati y lo que se ha revelado hoy sobre lo que pasó en el clásico que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad ugrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones antes de ver qué es lo que está pasando con Ansu Fati. Vamos a ver precisamente qué está pasando con otra joven perla del equipo azulgrana sobre Pedri González. Y es que hoy ha habido novedades sobre su posible futuro. La primera temporada de Pedri como jugador del Barça no está pasando desapercibida para nadie. El canario se ha convertido en una de las piezas más claves del planteamiento de Ronald Koeman y su papel en el nuevo Barça ha sido protagonista. Por ello se ha ganado el interés de un sinfín de clubes importantes en Europa. El diario Mirror ha informado que Liverpool ha pensado en Pedri como el jugador ideal para fortalecer la medular del conjunto red que se debilitará ante la salida de Jorginho Wijnaldum en este verano. Jürgen Klopp confía en que el tinerceño puede abandonar el Camp Nou en este verano y recalar en Anfield para ser clave en una reconstrucción del equipo el próximo año después de una temporada muy irregular. El diario británico añade que aunque el centrocampista de 18 años tiene contrato hasta el 2022 con el Barça, los directivos de Liverpool ya habrían entablado conversaciones con los representantes del jugador azulgrana. Sin embargo, añade Mirror, desde Anfield son conscientes de que el Barça buscará ofrecerle a Pedri un nuevo y mejorado contrato para mantenerlo en el Camp Nou a largo plazo. Además de que el jugador es una pieza fundamental del planteamiento de Ronald Koeman y que ha sido uno de los culpables de la resurrección del Barça tras el titubeante comienzo de temporada. La realidad es que Pedri no tendría intenciones de abandonar el conjunto de la ciudad condal a donde llegó hace menos de un año. Su lectura de juego, inteligencia y excelente capacidad para anticiparse a las jugadas le han convertido en una de las grandes promesas del fútbol europeo y el jugador llamado a ser el nuevo Iniesta ya ha debutado también con la selección española absoluta y firmó un recital en el campo por lo que volvería a repetir convocatoria pero para la Eurocopa de este verano lo cierto es que el Barça debe resguardarlo y por eso le han puesto una cláusula de rescisión de 400 millones de euros una cifra inalcanzable para cualquier equipo. Sin embargo, será vital que consigan llegar a un nuevo acuerdo con Pedri para evitar sorpresas considerando que Liverpool no es el único equipo interesado en hacerse con su ficha y que en el verano pasado ya el Bayern había presentado una oferta de 40 millones por él sin ni siquiera haberse estrenado con los Blaurana. Por tanto, aquí dejamos el interés del Liverpool por Pedri González. Vamos a hablar ahora, chicos, antes de entrar en lo que se ha revelado hoy sobre el Clásico y todo el escándalo arbitral, vamos a hablar de Ansu Fati. Se ve la luz al final del túnel. Ansu podría estar avanzando en su proceso de recuperación. El delantero no ha estado disponible para el Barcelona desde el pasado mes de noviembre cuando cayó lesionado en un partido ante el Real Betis. Desde entonces ha pasado dos veces por el quirófano y estuvo cerca de ser intervenido por tercera vez. Sin embargo, Ansu podría estar teniendo mejores sensaciones con el nuevo tratamiento que está siguiendo. Según ha informado Rakuno, en este sentido, el delantero azulgrana ha evolucionado positivamente de su rodilla y si se mantienen las sensaciones, estaría esquivando el quirófano. Las próximas semanas serán muy claves. Cabe recordar que hace menos de un mes, TV3 informaba que los servicios médicos consideraban que lo más prudente era que el joven de 18 años se sometiera a una nueva intervención para extirpar el menisco en vista de que no había avance de su lesión. Lo cierto es que la rodilla de Fati se había comenzado a inflamar más de lo normal ante la carga de trabajo y su proceso de recuperación se había visto truncado por completo. De hecho, el jugador viajó hasta Lyon, Francia, para conocer una segunda opinión antes de decidir si era necesario operarse. Allí visitó al cirujano ortopédico Bernard Sonericotet, quien le dio una serie de recomendaciones que aparentemente está siguiendo. En principio, el doctor que ha atendido a Karim Benzema o Fekir le recomendó no operarse. Sin embargo, en el caso sería el médico de cabecera de Ansu, relevando al doctor Kugat. Su larga lesión no le ha permitido apoyar a su equipo desde el terreno de juego, pero se mantiene positivo con que cuando llegue el momento podrá volver a ser determinante como ya lo había sido en el primer tramo de la temporada. Lo más probable es que no alcance a recuperarse antes del final del presente curso, al que le restan nueve partidos, y desde el club no lo van a arriesgar si no está listo. Lo que sí se conoce es que volverá a viajar con el Barça para la final de la Copa del Rey este sábado 17 de abril en el Estadio de la Cartuja ante el Athletic Club de Bilbao. Ansu Fati formará parte de la expedición culé y apoyará a su equipo desde las gradas. Por tanto, chicos, por fin buenas noticias. Avanza en su recuperación Ansu Fati. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que pasó con el descuento, con el tiempo de prolongación del colegiado. Lo vamos a ver en dos noticias. En la primera se dice el tiempo que debió descontar el colegiado, muy por encima del que finalmente decidió. El Clásico dejó una victoria importantísima del Real Madrid sobre el Barça y una remesa de polémica que alimentó toda la semana posterior y alimentará los próximos encuentros entre merengues y azulgranas. Las quejas de Ronald Koeman, las de Piqué o el tiempo añadido, ejemplos de ello. Respecto a esto último, el golazo de gol hizo un recuento de todo el tiempo que se perdió en el césped de Valdebebas durante la segunda mitad, más de cuatro en sustituciones, más de dos porque el colegiado tuvo problemas con el pinganillo, algo usual en las últimas jornadas de primera y segunda, dicho sea de paso, y más de tres en protestas y otro tipo de pausas. Si bien es cierto que nunca se suma a los 90 minutos tradicionales el total del tiempo que se pierde, llamó mucho la atención que la diferencia entre lo que no se jugó 9 minutos y 50 segundos difiriera tanto para con lo que se añadió. Cuatro, las protestas de Piqué una vez acabado el encuentro, de hecho, fueron en ese sentido. Por tanto, fueron 9 minutos 50 segundos lo que se perdió y solo decidió que fueran cuatro. El árbitro lo que hizo es tallar y enloquecer a Gerard Piqué. Y es que fue una de las imágenes del pospartido. El colegiado del Real Madrid-Barcelona de este sábado, Gil Manzano, decretó la conclusión del encuentro y Gerard Piqué, que no jugó ni un minuto, fue al centro del campo a hablar con él. Por el camino, se cruzó con Luka Modric, que le echó en cara que fuera a protestar. ¿Estás esperando para rajar ahora, eh? Le espetó el centrocampista croata mientras tomaba el camino hacia los vestuarios. Lo comentemos ya con todo tipo de detalles en un vídeo anterior. Pero Piqué siguió su camino y entonces sí se encontró con Gil Manzano. Las cámaras del golazo de gol consiguieron captar la conversación entre el futbolista y el árbitro. Primero central tuvo que desquitarse de uno de los miembros del club que quería impedir sus protestas. Le decía a Carles, estoy bien. Estamos hablando. Carles, que estoy hablando tranquilamente. Déjame que estoy andando. ¿Cómo puede ser? Si has estado cuatro minutos en la banda. Cuatro minutos. Y ha habido cambios. ¿Cómo puede ser? Manifestó Gerard haciendo gestos de incredulidad con las manos. El colegiado le preguntó si lo había medido él. Sí, sí, lo he mirado, lo he mirado. Entre que estabas aquí y has estado un minuto más. Cuatro minutos. Es increíble, te lo digo en serio. La conversación entre Gil Manzano y el central del Barça no terminó de la mejor manera. Aunque sí el mal ambiente entre ambos reinó con el pitido final. En la previa fue al revés. En el túnel de vestuarios se saludaron, se abrazaron y hasta bromearon. Os vamos a dejar el enlace a este tuit del golazo de gol para que podáis ver la secuencia de esa conversación entre Gil Manzano y Gerard Piqué. Es increíble cómo perdió los nervios el canterano. Ante tal injusticia nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis realmente que Piqué tuvo razón en esas protestas al colegiado? ¿Pensáis que realmente se debería haber alargado mucho más el partido? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!